Olga creció rodeada de la opulencia material de una casa que más parecía un palacio, pero donde las privaciones emocionales resonaban como un eco constante. La madre, una figura imponente ocupada con tareas de la alta sociedad, apenas podía tomarse un momento para abrazar o compartir el desayuno con su propia hija. El contacto físico era escaso y las palabras de cariño eran como perlas raras en una conversación restringida a formalidades. Ahora no tengo tiempo, Olga, mamá tiene muchos compromisos importantes. Comportate y estudia mucho, eran las instrucciones comunes, mientras la institutriz se convertía en una presencia más constante en la vida del niño que la propia madre. Esta mujer conocía cada rasgo de la niña, sus alegrías y tristezas, sus sueños y miedos. Las mañanas eran un desfile silencioso de riquezas materiales y emocionales ausentes. La pequeña Olga, con ojos curiosos, intentaba encontrar consuelo en los lujosos bulevares de la casa, donde objetos suntuosos contaban historias de conquistas y poder. Las frías e imponentes habitaciones fueron testigos silenciosos de una infancia que se desarrolló a la sombra de una madre lejana. Sé que es una mujer increíble, con enormes responsabilidades, pero sólo quería un abrazo de vez en cuando, pensaba Olga, mientras observaba la ajetreada rutina de su madre a través de la ventana. Los eventos sociales, las fiestas extravagantes, todo parecía más importante que los deseos de un niño que anhelaba una conexión verdadera. Las horas se alargaban como sombras proyectadas por las pesadas cortinas del salón. El jardín, a pesar de ser frondoso, se convirtió en un escenario solitario para la niña que buscaba distracción en las páginas de sus libros. La institutriz, con su paciencia maternal, se convirtió en confidente y amiga, ofreciendo un hombro acogedor a las lágrimas silenciosas de Olga. Querida, tu madre no se da cuenta de lo mucho que se extraña al no compartir estos momentos contigo. Pero debes saber que siempre estaré aquí para ti, la consoló el ama de llaves, mientras Olga se desahogaba de la soledad que la envolvía como un invisible. Tapa. Los años transcurrieron, pero la dinámica persistió. El amor maternal seguía siendo una promesa lejana, una luz que parecía inalcanzable en el horizonte de la infancia de Olga. Sin embargo, esa niña solitaria aprendió a crear sus propias historias, a alimentar sus sueños con la esperanza de algún día encontrar la conexión que anhelaba. Ante las sofocantes expectativas de su madre, Olga se vio inscrita en una prestigiosa escuela de música. Si bien la melodía de los instrumentos no resonaba en su alma, la presión materna fue una sinfonía constante que la empujó hacia ese camino. Querida, una joven de nuestra posición debe ser refinada en todas las artes. La música es una expresión sublime del alma. Hay que aprenderla, insistió la madre, con una mirada que denotaba más exigencia que amor. La escuela de música, con sus imponentes salas y sus renombrados profesores, se convirtió en el escenario de la siguiente actuación en la vida de Olga. Cada nota, cada acorde, parecía una línea escrita por el destino, imponiéndole un papel que ella no había elegido. Me gustaría jugar al aire libre, explorar el mundo, en lugar de estar prisionera entre partituras y teclas de marfil, confesó en susurros al ama de llaves, su confidente de toda la vida. Los días transcurrieron como una partitura predecible y Olga se esforzó por extraer algo de emoción de su piano. El instrumento, aunque majestuoso, era más una cadena que una liberación. Las delicadas manos de Olga cubrían las teclas con refinada técnica, pero sus ojos delataban la falta de auténtica pasión por la música. Tienes que dedicarte más, Olga. La música exige sacrificios, advirtió su madre, avivando el fuego de la exigencia. Sin embargo, incluso en medio de la monotonía de escalas y arpegios, Olga encontró una débil llama de resistencia. En secreto, exploraba otros universos, devoraba libros escondidos entre partituras y escapaba al jardín cada vez que podía. Las palabras fueron sus aliadas en la batalla contra la opresión melódica que intentaba dominarla. ¿Por qué no puedo elegir mi propio destino? ¿Por qué debo plegarme a los deseos de una madre que apenas me conoce? Se preguntó Olga, mientras tocaba las notas que le imponían. La música, que debería ser una expresión liberadora, se convirtió en una prisión dorada, una jaula de acordes que aprisionaban sus verdaderos deseos. El ama de llaves, al notar la silenciosa lucha de Olga, se convirtió en una discreta aliada. Mi señorita, la música puede ser bella, pero no debe sofocar su esencia. Encuentre su voz, incluso entre las partituras. El destino está tejido por nuestras elecciones, no sólo por las notas musicales, aconseja, ofreciendo un refugio de sabiduría en en medio del caos melódico. Los años en la escuela de música transcurrieron como un concierto interminable y Olga, a pesar de sus habilidades técnicas, se sentía más perdida que nunca. La promesa de ser un pianista prodigioso para la alta sociedad se convirtió en una carga demasiado pesada para soportar. La música, que debería haber sido una pasión, se convirtió en una obligación, una cadena que la ataba a un destino predeterminado. Yo no elegí esto. No elegí ser parte de un espectáculo que no es mío, le dijo Olga al ama de llaves, mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. La confianza reveló la tormenta que se agitaba en su interior, una rebelión contenida contra las cadenas invisibles que la rodeaban. Y así, entre acordes y lágrimas no derramadas, terminó el capítulo de Eligiendo el Destino, dejando a Olga en la encrucijada de sus propios deseos. A pesar de cada nota exacta, de cada melodía magistralmente reproducida, el corazón de Olga seguía hundido en la sombra de la falta de reconocimiento. A pesar de todos sus esfuerzos al piano, su madre permaneció indiferente, como si la música de Olga fuera sólo un susurro perdido en el viento. Olga, debes esforzarte más. La sociedad espera un virtuoso, no un aficionado. Tienes un talento, pero necesitas cultivarlo con más dedicación, instruyó la madre, cuyas palabras parecieron más cortantes que cualquier llave de marfil. La falta de elogio se convirtió en un fantasma que rondaba las noches de Olga, haciéndose eco del vacío de su búsqueda de aprobación. En los recitales brillantes, donde el público aplaudía su habilidad técnica, la mirada de su madre permanecía imperturbable. El silencio de la indiferencia pesaba sobre Olga como una sinfonía desafinada, un recordatorio constante de que, a pesar de todos los acordes perfectos, faltaba algo esencial. —No lo entiendes, mamá. Me dedico, me esfuerzo y, sin embargo, no te das cuenta, le dijo Olga al ama de llaves, cuya mirada compasiva fue el único bálsamo para sus heridas musicales. El ama de llaves, consciente de los silenciosos anhelos de Olga, le ofreció sabios consejos que resonaron como cuerdas de compasión. El verdadero reconocimiento viene del corazón, querida. No busques aprobación donde no la puedes encontrar. —Sigue jugando con tu alma y el mundo encontrará tu música, aconsejó la institutriz, sus palabras fueron un faro en medio de la oscuridad de la búsqueda. —Incesante validación materna Noche tras noche, Olga caía en sueños tumultuosos, donde la falta de reconocimiento se convertía en sombras amenazadoras. En sus pesadillas, veía a su madre levantando una mano acusadora, señalando sus fracasos imaginarios. —No eres lo suficientemente buena, Olga. —Si tan solo fueras tan talentosa como las hijas de nuestros amigos, susurró el fantasma maternal, haciéndose eco de las dudas que perseguían al joven pianista. El escenario, que debía ser el altar del reconocimiento, se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada aplauso del público era un eco vacío frente al silencio maternal. —Mami, ¿por qué no lo ves? —¿Por qué no reconoces todo el esfuerzo que pongo en cada nota? —preguntaba Olga en las noches de insomnio, cuando el piano parecía un amigo silencioso que compartía su dolor. El ama de llaves, al notar el dolor de Olga, susurró palabras de valor. —No toques para ella, toca para ti. Deja que tu música sea una expresión genuina de lo que hay dentro de ti, no una búsqueda interminable de aprobación, aconsejó, mientras Olga se hundía en la partitura de su propia melancolía. La vida de Olga, ya impregnada por la sombra del desconocimiento, se hundió en un abismo de tragedia cuando la noticia de la muerte de su madre llegó como una tormenta implacable. El accidente automovilístico, que se llevó a la poderosa y distante mujer que era su madre, dejó a Olga atónita, envuelta en una niebla de preguntas y sospechas sin respuesta. —No lo entiendo. —¿Cómo pudo pasar esto? —Mamá siempre fue muy cuidadosa, murmuró Olga para sí misma, mientras miraba la ventana empañada. La versión oficial del accidente le pareció al pianista una narración lejana y sin sentido. La sinuosa curva del camino y el fatal impacto no encajaban con la imagen que tenía de su madre como una mujer hábil y cautelosa. A medida que la noticia se difundió como un virus devastador, amigos y familiares expresaron sus condolencias, pero para Olga, las palabras de condolencia fueron sólo murmullos distantes. Se vio sumida en un abismo de desesperación, atrapada entre el dolor de la pérdida y la niebla de desconfianza que se cernía sobre la tragedia. —Lo siento, Olga. —Tu madre era una mujer increíble, dijo un familiar, pero sus palabras parecieron incoherentes a los oídos de Olga. No podía conciliar la imagen de su madre, tan imponente y distante, con la idea de que ahora estaba irremediablemente perdida. En su búsqueda de respuestas, Olga empezó a revisar las pertenencias de su madre. Cartas antiguas, documentos olvidados, cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los hechos que desembocaron en la tragedia. Se convirtió en detective de su propio dolor, desenterrando secretos que su madre había guardado con tanto cuidado. En un cajón polvoriento, Olga descubrió una carta que parecía no haber sido leída en años. La letra le resultaba familiar, pero las palabras revelaban una narrativa que ella nunca había imaginado. Mi querida Olga, si estás leyendo esta carta, debes saber que las circunstancias nos obligaron a tomar decisiones difíciles. Protegerte era mi prioridad, aunque eso significara distanciarme. Espero que algún día lo entiendas. Las palabras de la carta resonaron como un lamento, arrojando a Olga a un mar de emociones contradictorias. Su madre, que siempre había parecido tan fría y distante, ahora le hablaba directamente a través del papel amarillento. Las sospechas tomaron forma, pero las respuestas siguieron siendo difíciles de alcanzar. El yeque fue un espectáculo sombrío, marcado por una lluvia incesante que parecía lamentar la pérdida de la poderosa mujer. Mientras otros lloraban la partida de un personaje destacado de la sociedad, Olga estaba inmersa en un conflicto interno. El dolor de la pérdida se mezcló con la necesidad de comprender verdades ocultas. En el silencio de la noche, Olga se enfrentó al espectro de la duda. Su madre, envuelta en un velo de misterio, parecía aún más distante en la muerte que en vida. La versión oficial del accidente no tenía sentido a la luz de las revelaciones contenidas en la carta. Una elección difícil, una separación autoimpuesta en nombre de la protección, arroja una sombra oscura sobre la narrativa de la tragedia. Las palabras del ama de llaves, que siempre le había servido de confidente y guía, resonaron en su mente. La verdad no siempre es lo que parece, querida. A veces los caminos que elegimos son los más difíciles, pero por razones que sólo entenderemos más tarde. Tras la muerte de su madre, Olga se encontró en un abismo de soledad. El ama de llaves, que alguna vez había sido una presencia constante en su vida, ahora estaba ausente, dejándola a merced de las complejidades de la edad adulta sin ningún apoyo emocional. El vacío emocional que se instaló en su corazón parecía insuperable y el sentimiento de abandono la envolvía como una sombra persistente. Tienes que ser fuerte, querida. La vida continúa, incluso cuando todo parece desmoronarse, las palabras del ama de llaves resonaban en su mente. Sin embargo, los intentos de Olga de seguir adelante se vieron socavados por la ausencia de un hombro amigo, alguien que entendiera las batallas internas que estaba librando. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos de la casa, ahora resonantes de la soledad que la había invadido, Olga se topó con la sala de música. El piano, que solía ser una fuente de presiones y expectativas, ahora lo sentía como un reflejo silencioso de su propio vacío. Se sentó a las teclas, tocando una triste melodía que hacía eco de sus propias emociones. La pérdida de su madre había dejado a Olga a la deriva, sin anclajes emocionales que la sustentaran. Las paredes de la casa, que alguna vez parecieron imponentes y llenas de vida, ahora reverberaban con la ausencia de risas y conversaciones. Los sirvientes realizaban sus tareas diarias, pero la casa se llenaba de un pesado silencio, como si lamentara la partida de la mujer que la había convertido en hogar. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puedo seguir sin ella? Olga cuestionó el vacío, esperando respuestas que nunca llegaron. Su corazón, una vez lleno de la determinación de cumplir con las expectativas de su madre, ahora se hundió en un mar de desesperación y soledad. La noche fue la más dura para Olga. El silencio en la casa se volvió ensordecedor, y la habitación que alguna vez brindó consuelo ahora parecía una prisión de recuerdos dolorosos. Las lágrimas que intentó contener durante el día se convirtieron en un llanto silencioso que resonó en las paredes vacías. No puedo seguir así. Necesito encontrar una manera de llenar este vacío, murmuró para sí misma, mientras observaba la luna arrojar su pálida luz sobre el jardín desierto. En el funeral, Olga recibió el pésame formal, pero la verdadera soledad sólo se manifestó cuando se cerraron las cortinas de la vida cotidiana. Las amigas de su madre, que alguna vez fueron nacidos a la casa, ahora se distanciaron, tal vez incómodas con el dolor crudo que impregnaba la habitación. Intentó encontrar consuelo en la música, pero las notas ahora parecían discordantes, haciendo eco del desorden emocional que la consumía. Sin un propósito claro, Olga se encontró perdida en un océano de incertidumbre, navegando contra corrientes de soledad e impotencia. Las noches fueron testigos silenciosos de sus ensoñaciones, mientras profundizaban los recuerdos de una infancia solitaria y una búsqueda interminable de amor y reconocimiento. La casa, que alguna vez estuvo llena de promesas, ahora era un laberinto de pasillos vacíos y habitaciones abandonadas. No puedo seguir así. Necesito algo más, susurró, buscando una brújula emocional que la guiara a través de la espesa niebla que oscurecía su camino. La determinación que la había acompañado durante su búsqueda de la verdad ahora se convirtió en un deseo desesperado de encontrar un propósito que diera sentido a su solitaria existencia. Sin un lugar donde vivir, Olga se vio enfrentada a una realidad implacable. La casa que alguna vez fue su refugio ahora era sólo un montón de recuerdos dolorosos. Las palabras de la institutriz, que alguna vez la habían animado a ser fuerte, ahora resonaban como un recordatorio de que necesitaba encontrar un nuevo camino en su vida. ¿A dónde debo ir? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? susurró Olga al viento, mientras veía cómo su antiguo hogar desaparecía en el horizonte. La búsqueda de un nuevo hogar comenzó, pero primero necesitaba asegurar su supervivencia. La falta de educación especializada dificultó que Olga consiguiera un trabajo estable. Cada rechazo se sentía como un cuchillo afilado, cortando más profundamente su ya inestable autoestima. Sin embargo, la determinación que creció en medio del dolor la impulsó a persistir. La ciudad, que alguna vez fue una tierra desconocida más allá de los confines de su hogar, ahora se presentaba como un campo de batalla. Olga repartió currículums en tiendas, oficinas y colegios, pero las puertas se cerraron ante ella como si el mundo entero la hubiera abandonado. Lo siento, no estamos contratando en este momento, escuchó una y otra vez, hasta que las palabras comenzaron a mezclarse en un constante murmullo de rechazo. Cada no fue una frase que la empujó aún más al margen de la sociedad. Las noches transcurrían en los bancos de los parques, viendo cómo la ciudad se dormía mientras luchaba contra el cansancio y la desesperanza. Sus pertenencias, ahora reducidas a una maleta gastada, eran todo lo que tenía. La soledad era una sombra constante, pero Olga no cedió a la desesperación. Fue en uno de esos días oscuros que finalmente una luz de esperanza brilló en su camino. Se presentó una oportunidad inesperada, un puesto de profesora de música en una guardería local. Las palabras del anuncio parecieron un eco lejano, una promesa de estabilidad en un mar de incertidumbre. Decidida a no dejar escapar esta oportunidad, Olga se presentó a la entrevista, agarrando con dedos temblorosos el CV que ahora parecía un salvavidas. Por favor, dame una oportunidad. Me encanta la música y estoy dispuesta a aprenderla y enseñarla, le suplicó a la directora del Jardín de Infancia. La sala de entrevistas fue un campo de batalla donde se pusieron a prueba sus experiencias y habilidades. Después de momentos de ansiedad, finalmente llegó la noticia, Olga había conseguido el trabajo. La alegría que inundaba su corazón era como una melodía armoniosa, una nota de triunfo en medio de la caótica sinfonía de su vida. El Jardín de Infancia se convirtió en su nuevo hogar, y los niños, en sus fuentes de alegría en medio de la adversidad. Enseñó notas y ritmos, pero también aprendió de la pureza y alegría innata de los niños. Los rechazos y la desesperación comenzaron a disolverse en la vibrante energía del aula. Ahora pasaban las tardes preparando lecciones y componiendo canciones sencillas que encantaban a los jóvenes oyentes. El piano, que alguna vez fue una fuente de presión y expectativas, ahora se había convertido en una salida para sus emociones enterradas. El viaje de Olga para reconstruir su vida apenas comenzaba. El trabajo en el Jardín de Infancia no sólo le proporcionó un hecho sobre su cabeza, sino que también le brindó una nueva comunidad de apoyo. Las madres y padres de los niños, al notar su dedicación, le tendieron la mano que tanto anhelaba. La luz de un nuevo comienzo brilló para Olga cuando la directora del Jardín de Infancia, Serafima Víctor Ovna, le tendió la mano amiga de la oportunidad. Serafima no sólo vio a un profesor de música, vi un alma rota en busca de redención. La conocía desde la infancia, observando en silencio los altibajos que moldearon la vida de Olga. Olga, siempre has sido especial. Veo algo en ti que va más allá de las partituras y los acordes. Quiero ofrecerte la oportunidad de empezar de nuevo, anunció Serafima, con los ojos cargados de preocupación maternal. Olga, aún sorprendida por la oferta, asintió en aceptación. Apenas podía creer el giro que estaba tomando su vida. El nombramiento como director musical del Jardín de Infancia no fue sólo un ascenso profesional, fue una segunda oportunidad, un voto de confianza que nunca pensó que recibiría. La noticia corrió por la institución como la pólvora. Los compañeros de Olga, que antes la habían visto como una recién llegada que buscaba refugio, ahora la miraban con respeto y curiosidad. La sala de profesores, que alguna vez fue un lugar de soledad, comenzó a transformarse en un espacio de colaboración y apoyo. Te lo mereces, Olga. Siempre supe que había algo especial en ti, comentó Natalia, una de las maestras más antiguas del Jardín de Infantes, mientras preparaban el salón para la siguiente clase. Con el nuevo puesto, Olga se lanzó de lleno a su papel de directora musical. Ella aportó energía renovada a las clases, convirtiendo cada momento en una oportunidad para inspirar y nutrir los talentos de los jóvenes músicos en ciernes. Estad atentos a la nueva canción que nos compuso tía Olga, exclamó Misa, uno de los alumnos más entusiastas de la clase, con los ojos brillantes de emoción. Olga encontró un propósito renovado en su vida. El piano, que alguna vez fue una fuente de angustia, se convirtió en su confidente silencioso mientras componía melodías que reflejaban sus experiencias, esperanzas y sueños. Cada nota era una expresión de su tumultuoso viaje, una narrativa musical que resonaba en las paredes del jardín de infancia. Sin embargo, el nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos. Olga se encontró bajo constante escrutinio por parte de los otros profesores, algunos escépticos sobre su meteórico ascenso en las filas. Los rumores comenzaron a circular y los chismes, como sombras no deseadas, intentaron apagar la luz de su nuevo comienzo. «Mantente fuerte, Olga. No te dejes desanimar por las palabras vacías de los demás», aconsejó Serafima, dándose cuenta del peso que llevaba su protegida. A cada desafío, Olga respondía con tranquila determinación. Su amor por la música desbordó en clase, ganándose poco a poco el respeto de quienes dudaban de su capacidad. Los niños, a su vez, se convirtieron en los más fervientes defensores de su causa, difundiendo felices sus composiciones por toda la comunidad. «La tía Olga es la mejor. Hace que la música cobre vida», exclamó Daza, una de las pequeñas estudiantes, mientras sostenía su guitarra de juguete. Los días difíciles de Olga encontraron un faro en la taza, una amiga que se convirtió en un pilar de apoyo en medio de la tormenta. El vínculo entre ellos trascendió las palabras, fue una conexión de almas que creció en medio de la oscuridad que rodeaba a Olga. Natasa, con los ojos llenos de compasión, era la confidente de Olga. Encontraron consuelo en palabras no dichas, compartiendo un entendimiento mutuo que eludía incluso el lenguaje más elocuente. En sus momentos más vulnerables, Olga encontró consuelo en el abrazo silencioso de Natasa, una amistad que se convirtió en un santuario de apoyo. A veces, Olga, la vida nos lanza desafíos para poner a prueba nuestras fuerzas. «Y tú, amiga, te has demostrado más fuerte que cualquier tormenta», expresó Natasa, con palabras llenas de verdad y empatía. Juntos enfrentaron las batallas de la vida adulta, compartiendo risas y lágrimas. Natasa no era sólo una amiga, fue un rayo de esperanza, una constante en medio de las incertidumbres que rodeaban a Olga. En sus conversaciones bajo la luz de la luna, se prometieron apoyarse mutuamente, sin importar las tormentas que la vida les deparara. «A veces siento que eres lo único estable en mi vida, Natasa», confesó Olga, mirando el cielo estrellado. Natasa sonrió y apoyó la mano en el hombro de Olga. «Y tú eres mi ancla, Olga. Juntos, somos invencibles». En medio de la soledad que aún persistía, la amistad entre Olga y Natasa floreció como un jardín en primavera. Los desafíos parecían menos desalentadores cuando se enfrentaban mano a mano. Natasa, con su sabiduría y bondad, dio a Olga en los momentos más oscuros, iluminando el camino con el brillo de la amistad genuina. «A veces, todo lo que necesitamos es alguien que camine a nuestro lado, por muy arduo que sea el viaje», dijo Natasa, reflexionando sobre la fuerza de su unión. Mientras el mundo que los rodeaba seguía girando con sus saltibajos, la amistad entre Olga y Natasa se mantuvo inquebrantable. Fueron cómplices de la búsqueda de la felicidad, compartiendo sueños y aspiraciones en tardes tranquilas, lejos de las penurias de la vida. «¿Alguna vez has pensado a dónde nos llevará nuestro viaje, Natasa?», preguntó Olga, mirando al lejano horizonte. Natasa se rió, un sonido suave que resonó como música. «No importa a dónde vayamos, Olga. Lo que importa es que vayamos juntos». Los días se convirtieron en meses y su amistad resistió la prueba del tiempo. Natasa siguió siendo el rayo de luz en los días oscuros de Olga, una constante en un mundo en constante cambio. Su solidaridad, a menudo expresada en silencio, era una fortaleza que ningún desafío podía derribar. «Natasa, no sé qué haría sin ti», admitió Olga, en un momento de sinceridad. Natasa apretó la mano de Olga, transmitiéndole seguridad. «Nos ayudamos unos a otros, amigo mío. Juntos, somos más fuertes de lo que creemos». En un viaje marcado por la adversidad, la verdadera amistad entre Olga y Natasa fue el faro que guió sus pasos. Puede que el presente sea incierto, pero con una amistad tan profunda, el futuro prometía posibilidades ilimitadas. Olga se sumergió por completo en su vocación de directora musical de Jardín de Infancia. Cada nota, cada movimiento, fue una dedicada expresión de su amor por los niños que llenaron el espacio de risas y alegría. Su trabajo se ha convertido en más que una profesión, era una misión llenar de música y ternura los pequeños corazones. «¡Vamos, niños! Hoy vamos a crear una sinfonía de risas y diversión!» exclamó Olga con los ojos irradiando entusiasmo. Transformó días monótonos en aventuras musicales, con historias encantadoras y melodías cautivadoras. Los niños, con los ojos brillantes de emoción, absorbieron cada palabra y gesto de Olga, encontrando un refugio seguro en su cálida presencia. En medio de risas infantiles y canciones alegres, Olga descubrió una conexión única con estas almas jóvenes. Para ella, cada hijo era una nota especial en la sinfonía de su vida, una oportunidad para llenar el vacío que había dejado la falta de amor maternal. Olga, para estos niños eres como un hada de la música, comentó una colega, admirando el don natural de Olga para cautivar a los más pequeños. Sin embargo, aunque el jardín de infancia floreció bajo su dedicada dirección, la sombra de su propia soledad persistió. Vivía por el bienestar de los niños, pero muchas veces por la noche la ausencia de la risa de los niños resonaba en su alma. A veces me pregunto si estoy aquí para ellos o si ellos están aquí para mí, confesó Olga, compartiendo sus reflexiones con Natasa. Natasa sonrió, comprendiendo la dualidad de sentimientos que impregnaban el corazón de Olga. Estás aquí para ambos, Olga. Tu vida se entrelaza con la de ellos de una manera hermosa. El incesante trabajo de Olga la llevó muchas veces a sacrificar su propio tiempo y descanso. La dedicación a su misión tuvo un precio, pero encontró satisfacción en las risas y sonrisas de los niños. Una tarde tranquila, Natasa la encontró en el jardín de infancia, sentada sola y mirando al horizonte. Olga, tú también mereces encontrar tu propia felicidad, comentó Natasa, preocupada por su amiga. Olga. Olga sonrió, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Mi felicidad es ver el brillo en los ojos de estos niños. Eso es suficiente para mí. Sin embargo, Natasa sabía que la vida de Olga no podía dedicarse por completo a los demás. Todo el mundo merece un poco de alegría personal, Olga. No sacrifiques tu propia felicidad por la de los demás. Se acercaba la noche y Olga se quedó en el jardín de infancia, perdida en sus pensamientos. «¿Qué pasará cuando los niños crezcan y ya no me necesiten?» murmuró para sí misma. Al día siguiente, llegó al jardín de infancia con un nuevo brillo en los ojos. «Hoy, niños, creemos no sólo canciones, sino también recuerdos inolvidables», proclamó, decidida a aprovechar cada momento al máximo. La vida de Olga, dedicada al trabajo y al amor por los niños, estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Mientras seguía siendo el hada de la música para los más pequeños, empezó a buscar pequeños momentos de felicidad personal, un viaje de autodescubrimiento que se desarrollaría en los siguientes capítulos de su vida. El deseo de independencia encendió en Olga una llama que había permanecido dormida durante mucho tiempo. A medida que pasó el tiempo, empezó a sentirse más segura de sí misma y se dio cuenta de que la vida adulta no tenía por qué ser una repetición de patrones pasados. «Lo haré», se dijo Olga, mirando la casa que alguna vez había representado una prisión emocional. La decisión de vender la casa que había heredado su madre no fue sólo una transacción financiera, fue una emancipación, un acto valiente de romper las ataduras del pasado. Olga estaba decidida a crear su propio camino, lejos de las sombras que se cernían sobre su solitaria infancia. Mientras cerraba la puerta de su antigua casa, respiró hondo, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de encima. Los muros que habían sido testigos de años de silencio y descontento ahora pertenecían al pasado. Estaba dispuesta a crear un futuro en el que la palabra clave fuera independencia. Con los fondos de la venta, Olga compró un modesto apartamento en la ciudad. Cada rincón de su nuevo hogar fue un testimonio de su viaje hacia la autonomía. La sensación de tener un espacio propio, libre de expectativas maternas, fue liberadora. Mudarse a la ciudad trajo consigo una avalancha de desafíos y oportunidades. Olga se encontró ante un mar de posibilidades, cada calle pavimentada con la promesa de una vida diferente. Sin embargo, la libertad que tanto anhelaba también vino acompañada de la responsabilidad de capear las tormentas de la edad adulta. Mientras exploraba los rincones de la ciudad, Olga se topó con un mercado lleno de diferentes colores y aromas. Mientras elegía sus compras, escuchó la animada conversación de los vendedores y se dio cuenta de que ahora era parte de algo más grande, algo que iba más allá de los límites de su existencia anterior. Sentada en su nuevo apartamento, contemplaba las luces de la ciudad bailando afuera. «Este es mi nuevo comienzo», murmuró, sintiendo la emoción y la incertidumbre que acompañan la búsqueda de la independencia. Las noches se convirtieron en días y Olga se sumergió en el ritmo palpitante de la vida urbana. El trabajo en el jardín de infancia siguió siendo su ancla, pero ahora podía regresar a un lugar al que llamaba hogar, un refugio personal donde trazar sus propios destinos. Natasa, su fiel amiga, la visitó en su nuevo apartamento. «Olga, estoy muy feliz por ti. Este es un nuevo comienzo y estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Gracias, Natasa. Finalmente siento que tengo el control de mi propia historia». Sin embargo, la búsqueda de la independencia no se trataba sólo de encontrar el lugar de cada uno en el mundo, se trataba también de descubrir a una Olga que durante mucho tiempo había estado eclipsada por la sombra de otras. Las horas en el jardín de infancia seguían llenas de risas infantiles y melodías encantadoras, pero ahora Olga regresaba a un hogar que era verdaderamente suyo. Las paredes resonaban con los sonidos de una vida que ella había construido, y cada objeto contaba una historia de coraje y determinación. La vida de Olga, marcada por la incesante búsqueda de independencia, dio un giro inesperado cuando Iván entró en escena. Era un hombre corriente, con una expresión amistosa que denotaba dulzura. La casualidad los unió cuando la cerradura de su puerta de repente decidió resistirse a cualquier intento de cooperación. «¿Puedo ayudar con eso?» ofreció Iván, con una sonrisa confiada. Olga, inicialmente reticente a aceptar la ayuda de un extraño, aceptó, impulsada por una combinación de gratitud y curiosidad. Mientras trabajaba en la cerradura, sus hábiles manos se movían con una precisión que indicaba experiencia. «Aquí está, arreglado», anunció finalmente Iván, volviéndose hacia Olga. «Espero que esto no vuelva a suceder, pero si necesitas algo más, estaré cerca». El gesto amable y la forma en que se ofreció ayudar conmovieron a Olga de una manera que no esperaba. La semilla de gratitud germinó en su corazón y, antes de que pudiera detenerla, floreció hasta convertirse en algo más profundo. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Iván pasó de ser un extraño servicial a alguien que ocupó un espacio importante en su vida. Juntos compartieron risas, historias y, finalmente, confidencias más profundas. «Olga, hay algo en ti que me atrae», confesó un día Iván, mientras la miraba con ojos que reflejaban sincera admiración. La declaración tomó a Olga por sorpresa. Era como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación oscura que ella ni siquiera sabía que existía. Un calor desconocido surgió dentro de ella, una emoción que había estado dormida durante mucho tiempo. Las tardes comenzaron a llenarse de paseos por la ciudad, cenas compartidas y un creciente sentimiento de cercanía. Iván trajo consigo una luz que disipó las sombras residuales del pasado de Olga, y ella empezó a vislumbrar la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida. Un día, mientras admiraban la vista panorámica de la ciudad, Iván tomó suavemente la mano de Olga. No esperaba encontrar algo como esto. «Me haces creer que todavía hay buenas sorpresas en la vida». Olga lo miró, sus ojos reflejaban la gratitud que sentía por haber encontrado a alguien que entendía la complejidad de su viaje. «Tal vez nos conocimos por una razón», sugirió, sintiendo una conexión que trascendía el azar. Su relación floreció como una suave melodía e Iván se convirtió no sólo en un compañero, sino en un devoto confidente y partidario. Juntos enfrentaron desafíos y celebraron victorias, construyendo una asociación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Sin embargo, incluso en medio de su felicidad, Olga no pudo evitar preguntarse si descubrir el amor sería la respuesta para llenar por completo el vacío emocional de su infancia. El amor de Iván era genuino, pero todavía tenía profundas cicatrices de la relación con su madre. La vida adulta de Olga fue un laberinto complejo, lleno de desafíos inesperados. Su ardiente deseo de independencia la impulsó, pero cada paso adelante iba acompañado de una nueva curva en el camino. Olga, creo que deberíamos considerar nuestras finanzas más cuidadosamente, sugirió Iván, preocupado por la creciente presión financiera que pesa sobre ellos. Suspiró, consciente de las exigencias de la vida cotidiana que pronto se estaban convirtiendo en una montaña que escalar. Lo sé, Iván, pero es difícil equilibrarlo todo. Trabajo, facturas, vida. Estoy aquí para ayudar, Olga. Somos un equipo, ¿recuerdas? Estas palabras fueron un bálsamo para su alma, pero la realidad de llevar una vida independiente no fue nada fácil. La responsabilidad del trabajo como director musical de una guardería requería algo más que simplemente crear escenas matutinas y sonreír a los niños. «Profesora Olga, mire lo que hice», exclamó un niño, interrumpiendo sus pensamientos. Una sonrisa forzada apareció en el rostro de Olga, pero detrás de ella persistía un tumulto de preocupaciones. La soledad, a pesar de estar rodeada de niños adorables, todavía la afectaba. Las noches se volvieron silenciosas y el vacío emocional de su infancia a veces se veía amplificado por la falta de conexiones significativas. «Nunca pensé que la vida adulta sería tan complicada», compartió Olga con Natasa, su fiel amiga. «La independencia tiene su precio». «Natasa, siempre práctica», respondió, «todos enfrentamos desafíos, Olga». Lo importante es no olvidar que no estás sola. A pesar de sus esfuerzos, Olga seguía atormentada por un persistente sentimiento de aislamiento. Las noches en su apartamento de la ciudad estaban marcadas por el sonido del silencio y los pensamientos que resonaban con más fuerza que nunca. Iván, al notar la lucha interna de Olga, trató de aliviar el peso que llevaba. «Saldremos de esto juntos, Olga». «No tienes que cargar el mundo sobre tus hombros». A medida que los desafíos de la edad adulta parecían cada vez más insuperables, Olga descubrió que su determinación era la fuerza que la impulsaba hacia adelante. Se sumergió aún más en su trabajo, creando experiencias significativas para los niños y al mismo tiempo encontró consuelo en la música que siempre ha considerado su fiel compañera. «A veces parece que la música es la única que entiende», le confesó a Iván durante una noche de reflexión. «Entonces toquemos una canción juntos». «Creemos nuestra propia melodía», sugirió Iván, tomándole la mano. La idea de compartir no sólo su vida, sino también su pasión por la música, trajo una nueva luz a los ojos de Olga. Pasaron horas en la sala, tocando notas que resonaban no sólo en la música, sino también en las paredes de sus corazones. Los encuentros fortuitos de Olga e Iván se convirtieron en parte esencial de sus vidas, una conexión inesperada que comenzó con la simple reparación de una cerradura. Sus historias, previamente desconocidas entre sí, fueron reveladas con cada conversación compartida. «Sabes Iván, a veces siento que nuestros destinos se han entrelazado de alguna manera», confesó Olga, mientras ambos compartían un café en un pequeño café. Iván la miró con una sonrisa tranquila. «La vida tiene formas extrañas de unirnos. Quizás nuestros destinos simplemente estaban esperando el momento adecuado». La amistad entre Olga e Iván creció, convirtiéndose en un refugio ante la soledad que ambos enfrentaron en diferentes aspectos de sus vidas. Los domingos por la tarde exploraban juntos la ciudad, redescubriendo lugares olvidados y creando nuevos recuerdos. «Me hace sentir menos sola, Iván. Es extraño como alguien que era prácticamente un extraño se volvió tan importante», admitió Olga. Iván asintió, reflexionando sobre el poder de las conexiones humanas. «A veces, la empresa adecuada puede llenar vacíos que ni siquiera sabíamos que existían. A medida que su amistad florecía, una sutil tensión flotaba en el aire, una expectativa indefinida que ambos dudaban en abordar». Iván, a su manera relajada, rompió el silencio. «Olga, creo que somos más que amigos. Siento algo especial cuando estoy cerca de ti». Olga lo miró a los ojos y sus palabras resonaron en su mente. «Yo también, Iván. Esta reunión no es sólo una coincidencia». El espectro de la soledad comenzó a desvanecerse cuando los dos se permitieron adentrarse en territorio desconocido. Los encuentros se convirtieron en encuentros conscientes, permeados por la tensión de sentimientos no expresados. «Olga, ¿alguna vez has considerado que tal vez la vida nos ha dado una segunda oportunidad?» «Una oportunidad de encontrar algo más de lo que esperábamos», sugirió Iván, con la voz llena de expectación. Los días transcurrieron con una promesa latente de algo más. La vida, que alguna vez estuvo llena de desafíos aislados, adquirió una nueva dimensión en la presencia de los demás. Sin embargo, el miedo a lo desconocido se echaba como una sombra constante. «Creo que necesitamos explorar esto, Iván. No podemos permitir que el miedo nos impida descubrir qué podría pasar», dijo Olga, con la voz llena de determinación. La transición de amigos a algo más trajo consigo la emoción de lo desconocido y la vulnerabilidad de los corazones abiertos. Cada encuentro se convirtió en un acto de equilibrio entre la seguridad de la amistad y la audacia de aventurarse en territorio romántico. «Haces que mi corazón lata como no lo había sentido en años», Olga, confesó Iván en una noche estrellada, mientras caminaban por la ciudad iluminada. «Yo también, Iván». Quizás, en medio de todos los desafíos, encontramos algo valioso. La vida, que antes parecía un enigma, empezó a revelar sus secretos cuando Olga e Iván se aventuraron en el terreno incierto del amor. Las noches solitarias estuvieron llenas de risas compartidas y confesiones susurradas, y el vacío emocional que una vez dominó sus corazones ahora dio paso a la promesa de algo más profundo. Con el paso de los años, Olga se encontró inmersa en una profunda reflexión sobre su vida. La mediana edad ha traído consigo una ola de preguntas y una intensa búsqueda de significado. Se encontró en una encrucijada, preguntándose si realmente vivía según sus deseos o simplemente seguía el camino predefinido por su madre. «A veces siento que viví la vida que se esperaba de mí, pero no necesariamente la vida que quería para mí», compartió Olga, en una conversación íntima con Iván. Él la miró con comprensión, notando la lucha que se desarrollaba en su interior. «La vida es un viaje, Olga. Tal vez sea hora de explorar nuevos horizontes, encontrar tu verdadera pasión». Este viaje de autodescubrimiento comenzó con pequeños pasos. Olga decidió explorar nuevos intereses, alejados del camino musical que le había marcado su madre. Asistió a clases de pintura, participó en grupos de lectura y probó diferentes actividades que le permitieron descubrir su verdadera esencia. Una tarde lluviosa, se encontró en un taller de escritura creativa. Las palabras brotaron de ella como un torrente retenido durante años. La escritura se convirtió en su salida, una forma de expresar pensamientos y sentimientos que había mantenido enterrados durante demasiado tiempo. Nunca supe qué tenía tanto que decir hasta que comencé a escribir. «Es como si las palabras me liberaran», confesó Olga a Natasa, su amiga de confianza. Natasa sonrió animándola a seguir esta nueva pasión. «A veces el autodescubrimiento nos lleva a lugares inesperados, y ahí es donde encontramos la verdadera esencia de quienes somos». La escritura se convirtió para Olga en una forma de conectarse consigo misma, de dar voz a sus experiencias y reflexiones más profundas. En cada palabra, descubrió capas de su propia complejidad, revelando a una mujer que superó las expectativas externas. Mientras ella se dedicaba a este viaje, Iván permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. Entendió la necesidad de Olga de redescubrirse a sí misma y su presencia constante fue un recordatorio de que este viaje era aceptable, incluso cuando estaba rodeado de incertidumbre. No sabía que la vida podía estar tan llena de posibilidades. «Hay tantas cosas que todavía quiero explorar», le dijo Olga a Iván, mirando al horizonte. Él la sintió, sonriendo. «La vida es un lienzo en blanco, Olga. Tú eres la artista y cada pincelada es un nuevo descubrimiento». La incesante búsqueda de autenticidad de Olga la llevó por un camino inexplorado, lleno de desafíos y revelaciones. A medida que profundizaba en su viaje de autodescubrimiento, la promesa de felicidad se convirtió en el faro que la guió a través de las tormentas emocionales. «A veces siento que estoy más cerca de la felicidad, pero todavía me parece un horizonte lejano», le confesó Olga a Iván, una noche inquieta. La abrazó con ternura, entendiendo que la felicidad no era una meta fija, sino un estado de constante evolución. «La verdadera felicidad está en el proceso, en el viaje que elegimos emprender». Olga estuvo de acuerdo, pero la sombra de su pasado aún pone en duda su capacidad para ser verdaderamente feliz. «Las heridas emocionales dejadas por una infancia solitaria, la falta de reconocimiento y la trágica pérdida de su madre persistieron como cicatrices invisibles. «Me pregunto si realmente podré ser feliz después de todo lo que he pasado», murmuró, con los ojos fijos en un viejo retrato de su madre. Iván tomó sus manos con firmeza, buscando conectarse con ella en un nivel más profundo. Olga, la felicidad no se le niega a quien ha sufrido, sino que se logra a través de la aceptación y el amor propio. En su búsqueda de la felicidad, Olga decidió afrontar su doloroso pasado. Profundizó en las capas de sus experiencias, revisando los momentos que dieron forma a su viaje. En una intensa sesión de escritura, canalizó sus emociones en el papel, explorando las cicatrices que aún le duelen. «Escribir sobre mi pasado me ayuda a comprender mejor quién soy y qué necesito aún sanar», compartió Olga con Natasa, cuya amistad siguió siendo un pilar esencial en su vida. Natasa sintió, admirando el coraje de Olga al afrontar sus heridas. «La felicidad comienza cuando aceptamos plenamente quiénes somos, incluidas las partes que intentamos ocultar». En medio de este proceso de autodescubrimiento, Olga tuvo la oportunidad de reconectarse con personas de su pasado. Decidió visitar a su antigua institutriz, con quien compartió muchos momentos de su solitaria infancia. Al llegar a la casa del ama de llaves, la envolvieron sentimientos de nostalgia y aprensión. Las palabras fluyeron con naturalidad y resurgieron recuerdos, algunos dolorosos, otros llenos de ternura. «Siempre fuiste una niña especial, Olga. Tu fuerza siempre estuvo ahí, incluso cuando no podías verla», confesó la institutriz, ya envejecida por el tiempo. Esas palabras resonaron profundamente en Olga, iluminando partes olvidadas de su propia resiliencia. Al reconciliarse con su pasado y aceptar las imperfecciones que la moldeaban, sintió un cambio sutil en su perspectiva sobre la felicidad. El viaje de Olga, ahora entrelazado con la aceptación y la comprensión, la ha llevado a nuevos horizontes. Se dedicó a proyectos creativos, exploró amistades auténticas y, sobre todo, encontró la gratitud en el presente. Cada paso adelante era una victoria sobre las sombras del pasado. En un momento de claridad, Olga compartió con Iván, «La felicidad no es la perfección, es la aceptación valiente de nuestra propia imperfección». Olga, después de un intenso viaje de autodescubrimiento, finalmente entendió que la verdadera felicidad no se encontraba en la búsqueda interminable de cumplir los deseos de su madre, sino en explorar su propio propósito y satisfacción en la vida. La decisión de seguir su propio camino supuso un punto de inflexión en su historia. Consciente de que la música era la verdadera pasión que ardía en su corazón, Olga tomó la audaz decisión de seguir esta vocación interior. Abandonando las expectativas impuestas por su madre y la sociedad, optó por dedicarse a la música de forma auténtica. En lugar de seguir por el camino preestablecido como excelente pianista, Olga se lanzó de cabeza a componer sus propias melodías. Pasó noches en vela frente al piano, dejando que sus emociones fluyeran a través de las teclas, dando vida a composiciones que reflejaban su camino, sus dolores y sus victorias. Pequeños conciertos locales se convirtieron en su campo de experimentación, donde presentó sus creaciones al mundo. Cada nota, cada acorde, era una vívida expresión de su alma. El público empezó a reconocer la autenticidad de su música y Olga encontró una nueva forma de conectarse con la gente a través del arte. En una emotiva noche de actuación, Iván, que ahora se había convertido en una parte integral de su vida, la observaba con orgullo. Se dio cuenta de que el viaje de Olga para encontrar la felicidad estaba intrínsecamente ligado a su capacidad para abrazar su verdadera pasión. Al final del concierto, mientras los aplausos llenaban el espacio, Iván se acercó a Olga. Brillas cuando estás al piano. Tu música toca el alma de las personas, tal como tocó la mía. Olga sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por haber encontrado a alguien que la apoyaba incondicionalmente. La música es mi refugio, Iván. Es donde encuentro la verdadera esencia de la vida. La música se convirtió en el hilo conductor que tejió los siguientes capítulos de la vida de Olga. Comenzó a colaborar con otros músicos talentosos, explorando nuevos géneros y experimentando con diferentes formas de expresión. Su viaje en la industria musical local la llevó a lugares inexplorados, y cada desafío que encontró lo enfrentó con el coraje adquirido en su viaje personal. Natasa, su fiel amiga desde los días más oscuros, siguió siendo su confidente. En una tarde tranquila, mientras disfrutaba de una taza de té, Olga compartió sus reflexiones sobre esta nueva etapa de la vida. Encontrar mi propósito en la música ha sido liberador, Natasa. Es como si, al seguir mi corazón, finalmente estuviera viviendo la vida que siempre quise. Natasa sintió, admirando la metamorfosis que había experimentado Olga. La verdadera felicidad reside en la autenticidad, en la capacidad de aceptar quienes somos. Su música es la expresión más pura de esa autenticidad. La vida de Olga, ahora entrelazada con la música, siguió desarrollándose. Surgieron nuevas oportunidades y encontró un equilibrio entre su pasión y su compromiso con su trabajo en el jardín de infancia. La música se convirtió en un faro que iluminaba los momentos más oscuros y su dedicación inspiró no sólo a los niños, sino a todos los que la rodeaban. Los conciertos de Olga han ganado reconocimiento más allá de las fronteras locales, atrayendo la atención de productores y entusiastas de la música. Esta nueva etapa de su carrera prometía desafíos y logros aún mayores. La música se convirtió no sólo en la pasión, sino también en el hilo conductor que entrelazó los destinos de Olga e Iván. Mientras Olga se dedicaba ardientemente a su arte, compartiendo su alma a través de las teclas del piano, Iván permaneció a su lado, siendo testigo de la magia que emanaba de ella. En una noche estrellada, durante uno de los conmovedores conciertos de Olga, Iván estaba entre el público, perdido en la melodía que parecía trascender el tiempo y el espacio. El brillo en los ojos de Olga reflejaba no sólo su habilidad musical, sino también la intensidad de sus emociones. Después de la presentación, Iván se acercó a ella, con el corazón lleno de sentimientos que habían crecido y evolucionado desde su primer encuentro. Olga, cada vez que escucho tu música, es como si mi corazón encontrara su verdadero hogar. Los ojos de Olga se encontraron con los de Iván y, en un momento de profundo silencio, comprendieron la magnitud de la conexión que compartían. El amor que había comenzado como una semilla ahora floreció como un jardín exuberante, coloreado por experiencias compartidas y comprensión mutua. «Siempre supe que la música era mi pasión, pero ahora me doy cuenta de que eres la melodía que completa mi vida», dijo Iván expresando sus sentimientos con sinceridad. Olga sonrió, sintiendo la alegría que desbordaba de su corazón. «Somos como notas en armonía, Iván. Nuestra historia es una sinfonía que se desarrolla todos los días». A partir de ese reencuentro, Olga e Iván se volvieron inseparables. Juntos decidieron construir una vida basada en la confianza y la complicidad que encontraron el uno en el otro. La música se convirtió en el pegamento que los unió, pero el amor mutuo fue la verdadera fuerza que impulsó su viaje juntos. Al mudarse a un pequeño apartamento en la ciudad, Olga e Iván comenzaron a echar raíces más profundas. Su hogar se convirtió en un santuario donde la música fluía naturalmente, creando una atmósfera de serenidad y pasión. Las composiciones de Olga resonaban en las paredes, mientras Iván aportaba su cálida presencia y apoyo constante. En una tarde tranquila, mientras contemplaban el atardecer a través de la ventana, Iván compartió sus sueños con Olga. «Me imagino un futuro en el que nuestra música llegue a más corazones. Podemos crear juntos algo único, algo que vaya más allá de las fronteras». Olga sintió, inspirada por la visión de Iván. «Escribamos nuestra propia historia musical, una que resuene con la sinceridad de nuestros sentimientos». El viaje de Olga e Iván se convirtió en una colaboración artística y emocional. Juntos exploraron nuevas posibilidades en la música, combinando sus habilidades únicas para crear algo verdaderamente especial. Los escenarios se ampliaron y sus composiciones resonaron en prestigiosas salas de conciertos, compartiendo su historia de amor y pasión con el mundo. Sus vidas, marcadas por desafíos superados y logros compartidos, continuaron desarrollándose. Cada nota tocada, cada acorde armonizado, fue un testimonio de su viaje juntos. La búsqueda de la auténtica felicidad no sólo los llevó de nuevo el uno al otro, sino que también los llevó a un mayor nivel de realización y satisfacción. Los focos del gran teatro iluminaron el escenario, dejando al descubierto un imponente piano de cola en el centro. Olga permaneció detrás del escenario, con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. El público esperó, ansioso por presenciar la actuación del reconocido pianista y compositor. Mientras Olga ajustaba los últimos detalles de su elegante tuendo, reflexionaba sobre el viaje que la trajo hasta aquí. Los recuerdos de una infancia solitaria, la búsqueda de la aceptación y el reencuentro con el amor en forma de música fueron los cimientos que sustentaron su camino. Ahora estaba lista para superar su último gran obstáculo, su miedo a actuar frente a una audiencia masiva. El silencio envolvió el teatro cuando Olga subió al escenario. Cada paso resonó en el vasto espacio, haciendo eco de la determinación que rompió las cadenas de la timidez que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Sentada con gracia al piano, miró al público y se perdió por un momento en sus miradas curiosas y expectantes. Mis queridas notas, espero que puedan tocar vuestros corazones como tocan el mío, se dirigió Olga al público con voz suave pero emotiva. Los primeros acordes resonaron, llenando el teatro de una melodía cautivadora. Cada nota era una expresión de sus vivencias, una narrativa musical que trascendía las palabras. El público quedó sumergido en el universo sonoro que creó Olga, olvidándose del tiempo y el espacio. Mientras sus manos bailaban sobre las teclas, Olga sintió una liberación interior. El escenario se convirtió en un espacio sagrado, un altar para su arte. El público, inicialmente callado por respeto, empezó a reaccionar ante la energía que emanaba de la música. Los tímidos aplausos se convirtieron en entusiastas ovaciones. Terminando su actuación con maestría, Olga permaneció en el escenario, mirando al emocionado público. El logro de ese momento trascendió la mera aceptación, fue la validación de su viaje, la victoria sobre los miedos que la habían perseguido durante tanto tiempo. Detrás de escena, Iván observaba con orgullo y admiración. Sus ojos se encontraron con los de Olga y una sonrisa de complicidad pasó entre ellos. La música que ella creó no sólo resonó en el teatro, sino que también resonó en los corazones de quienes la escucharon. La noticia de la magnífica actuación de Olga corrió como la pólvora en el mundo de la música. La crítica aclamó su capacidad técnica y emocional, mientras los admiradores se rindieron ante la magia que trajo al escenario. Olga se convirtió en un referente, una artista cuya música trascendió géneros y tocó almas. Comenzaron a llegar invitaciones para actuar en otros teatros y países. Olga, que alguna vez tuvo miedo del escenario, ahora aprovechó la oportunidad de compartir su arte con el mundo. Cada etapa fue un nuevo desafío, pero ella los afrontó con valentía y pasión, convirtiendo el miedo en combustible para su creatividad. Superar sus miedos no sólo consolidó la posición de Olga en la escena musical, sino que también inspiró a otros a enfrentar sus propias inseguridades. Se convirtió en una figura no sólo de talento sino también de resiliencia, un faro para aquellos que anhelaban expresar su verdad a través del arte. Mientras el mundo aplaudía sus logros, Olga se mantuvo fiel a su auténtico viaje. La música siguió siendo no sólo su profesión, sino el lenguaje a través del cual compartió sus experiencias más profundas. En cada nota, en cada acorde, residía la historia de una mujer que se atrevió a desafiar las sombras del pasado para emerger como una estrella radiante en el firmamento de la música. Los suaves llantos de un recién nacido llenaron la habitación, mezclándose con la calidez y emoción que llenaban el corazón de Olga. Iván sostuvo a la pequeña Anya en sus brazos, sus ojos se llenaron de asombro mientras observaba la nueva vida que habían traído al mundo. Olga, nuestra pequeña Anya es un regalo divino, murmuró Iván, sonriendo a su esposa. Ella tendrá la suerte de tener una madre tan extraordinaria como tú. Olga, envuelta en una mezcla de alegría y cansancio, estiró los brazos para abrazar a su hija. El delicado toque de la pequeña mano de Anya en su dedo era como un vínculo que conectaba pasado, presente y futuro. Olga, que creció en una infancia solitaria, dio en su hija la oportunidad de brindarle el amor y la atención que antes le faltaban. Los primeros meses fueron un delicado baile entre noches de insomnio y momentos de pura felicidad. Olga se deleitaba con cada sonrisa de Anya, cada pequeño logro que marcó el crecimiento de la niña. La maternidad trajo no sólo la responsabilidad de cuidar, sino también la alegría de presenciar el milagro del desarrollo humano. «Serás todo lo que yo no pude ser para mi madre, querida Anya», susurró Olga mientras acunaba a su hija en brazos. «Nunca dejaré que te sientas solo y siempre estaré aquí para apoyar tus sueños». Sin embargo, el viaje de la maternidad no estuvo exento de desafíos. Olga, que había construido su independencia superando obstáculos, ahora enfrentaba el desafío de equilibrar su carrera y su maternidad. Las notas de piano que alguna vez resonaron libremente en las salas del teatro ahora estaban intercaladas con risas y canciones de cuna. Anya creció rápida y curiosamente, contemplando un mundo que la rodeaba con ojos brillantes. Olga, dedicada a transmitir sus valores a su hija, encontró formas creativas de enseñarle sobre la música, el arte y la importancia de seguir los sueños. Las partituras se convirtieron en historias y los acordes en lecciones de vida. «Anja, querida, cada nota que toques será una extensión de tu alma», dijo Olga, mientras enseñaba a su hija a tocar sus primeras melodías en el piano. «Deja que la música sea tu voz, tal como lo fue para mí». Sin embargo, incluso en la felicidad de la maternidad, Olga nunca dejó de afrontar momentos de duda y cansancio. El peso de las responsabilidades la hizo reflexionar sobre las decisiones tomadas y los sacrificios necesarios. Una noche silenciosa, le confió a Iván sus inquietudes. Iván, a veces siento que no puedo soportarlo. Quiero ser la mejor madre para Anja, pero también quiero continuar mi camino en la música. Tengo miedo de fracasar en ambos aspectos. Iván, comprensivo y comprensivo como siempre, tomó firmemente las manos de Olga. Cariño, eres capaz de equilibrar estos dos mundos. Tu música es una parte fundamental de quién eres y Anja sentirá el amor que le pones en cada nota que crees. La maternidad se convirtió para Olga en una fuente inagotable de inspiración. Cada composición comenzó a reflejar la complejidad y belleza de este viaje. Si antes la música era su única confidente, ahora compartía sus sentimientos y vivencias no sólo con el piano, sino también con su hija. Los días de Olga transcurrieron entre las partituras de piano y la alegría contagiosa de Anja. Cada nota resonó en todo el espacioso departamento, creando una melodía única que, a su vez, reflejaba la armonía que Olga encontró en su vida. Sin embargo, aún con esta riqueza musical, el corazón de Olga buscaba más. Anhelaba conexiones humanas profundas y verdaderas más allá de los lazos familiares. Fue en este anhelo que Olga descubrió el poder de las amistades, un refugio que trascendió las obligaciones diarias y le ofreció un apoyo vital en su camino. Natasa, su fiel amiga desde los turbulentos días de su juventud, permaneció a su lado, compartiendo risas, lágrimas e historias de vida. Juntos, se apoyaron mutuamente a través de desafíos y triunfos. Una tarde soleada, Natasa y Olga se encontraron en un acogedor café, donde los aromas del café recién hecho se mezclaban con risas y confidencias. En las mesas cercanas se escucharon fragmentos de sus conversaciones, pero nadie pudo comprender del todo la profundidad de su complicidad. Olga, amiga mía, la forma en que equilibras tu carrera, tu maternidad y aún así encuentras tiempo para nuestras citas es inspiradora. ¿Cómo lo haces? preguntó Natasa, admirando la resistencia de Olga. Olga sonrió, una mezcla de gratitud y reflexión iluminó sus ojos. La música es mi pasión, pero la amistad es mi refugio. Tú eres mi fuerza cuando siento que estoy a punto de fallar. Cada risa compartida es un recordatorio de que no estoy solo en este viaje. Las amistades no se limitaron a Natasa. En el jardín de infancia donde Olga trabajaba como directora musical, formó vínculos profundos con sus compañeros y otros profesores. Serafima Víctorovna, la directora del jardín de infantes, no solo fue una líder sino también una sabia amiga que guió a Olga en sus momentos más difíciles. Serafima, a veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente como madre y como artista. Tengo miedo de fracasar en ambos roles, confesó Olga, mientras compartían un momento de reflexión en su despacho. La directora, una mujer experimentada y comprensiva, respondió sabiamente. Olga, nadie es perfecto. La belleza está en el viaje, el intento y el aprendizaje. Las verdaderas amistades ofrecen apoyo en los altibajos. La maternidad y la carrera pueden coexistir, y tú las equilibras con gracia. Las palabras de Serafima resonaron en la mente de Olga, sirviendo como un recordatorio constante de que el objetivo no era la perfección, sino la autenticidad y la perseverancia. La amistad brindó un espacio seguro para compartir vulnerabilidades, logros y sueños incumplidos. Con el tiempo, Olga también encontró inspiración en las historias de otras madres y artistas. Las reuniones informales en los pasillos del jardín de infantes o detrás del escenario en sus pequeños conciertos revelaron vidas llenas de desafíos similares. Estos intercambios de experiencias crearon una red de apoyo, un refugio donde las mujeres se fortalecieron entre sí. La noción de que las amistades eran una fuente de inspiración se solidificó cuando Olga enfrentó un bloqueo creativo. Sentada al piano, las teclas permanecían en silencio y la frustración amenazaba con abrumarla. Fue Natasa quien apareció en la puerta con un ramo de flores en la mano. Amiga, sé que las palabras no son suficientes, por eso traje flores para recordarte la belleza que existe incluso en tiempos difíciles. Saldremos de esto juntos, dijo Natasa, ofreciéndole el ramo con una sonrisa alentadora. Entre las flores y la consoladora presencia de Natasa, Olga encontró una chispa de creatividad. Juntos, amigos desde hace mucho tiempo, crearon una melodía que expresaba la fuerza y la resistencia de las verdaderas amistades. El departamento de Olga se convirtió en un museo de recuerdos, un lugar donde las notas musicales danzaban en el aire y las fotografías contaban historias de un viaje lleno de desafíos y triunfos. Anja, ahora una joven llena de curiosidad, absorbió las lecciones de vida que su madre compartió con amor y experiencia. Anja, querida, la vida es una sinfonía. Cada experiencia, cada relación, es una nota de nuestra melodía personal. La felicidad no está solo en alcanzar objetivos, sino en disfrutar de la música que creamos a lo largo del camino, dijo Olga, mientras ambos compartió un momento especial revisando álbumes de fotos. Anja miró las imágenes, algunas viejas y amarillentas, otras recientes y vibrantes. Cada foto contaba una parte de la historia de Olga, desde su solitaria infancia hasta los momentos de alegría compartidos con amigos y familiares elegidos. Mamá, has pasado por muchas cosas y, aun así, siempre has encontrado una manera de seguir adelante. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Anja, sus ojos reflejaban asombro y curiosidad. Olga sonrió con ternura, acariciando el rostro de su hija. La vida está llena de altibajos, querida. He aprendido que incluso en las notas más difíciles podemos encontrar belleza y significado. Las amistades, el trabajo que amo y, por supuesto, tú, son las razones por las que encontré la fuerza para superar los desafíos. A lo largo de los años, Olga compartió no solo las alegrías, sino también las dificultades que enfrentó. Habló de su infancia solitaria, la presión por complacer a su madre, la búsqueda de reconocimiento, la pérdida trágica y la búsqueda de independencia. Cada capítulo de su vida fue una lección, un hilo entretejido en la trama de su viaje. Anja absorbió cada palabra, cada emoción transmitida por la voz de su madre. Entendió que la vida no era una línea recta, sino una serie de curvas impredecibles. Olga quería que su hija entendiera la importancia de aceptar los altibajos, encontrar alegría en las pequeñas cosas y construir relaciones sólidas. Anja, mis preciosas y verdaderas riquezas residen en las conexiones humanas. Recuerda, la música de la vida es más hermosa cuando se comparte con aquellos a quienes amamos. Encuentra tu propio ritmo, sigue tu pasión, pero nunca subestimes el poder de la verdadera amistad, aconsejó Olga. La joven absorbió estas palabras y se prometió llevar consigo estas lecciones mientras trazaba su propio camino. En el apartamento resonaban risas, música suave y un entendimiento silencioso entre madre e hija. Anja, ya adulta, decidió seguir los pasos de Olga, dedicándose a la música y encontrando su propio propósito. El piano, que había sido testigo de tantas historias, ahora recibía las melodías únicas de Anja. Madre e hija compartieron el escenario de la vida, cada una contribuyendo a la sinfonía de la existencia. La pacífica vida de Olga se vio abruptamente interrumpida cuando llegó por correo una carta anónima que ensombreció su ya turbulento pasado. El mensaje afirmaba que secretos oscuros y ocultos estaban enterrados en las misteriosas circunstancias de la muerte de su madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Olga cuando leyó las intrigantes palabras, y la curiosidad despertada la obligó a embarcarse en la búsqueda de la verdad. La decisión de investigar trajo consigo una mezcla de emociones. Por un lado, Olga sentía la urgente necesidad de esclarecer los misterios que rodeaban la muerte de su madre, por el otro, temía lo que pudiera descubrir. Su mente era un torbellino de recuerdos y dudas mientras revisaba el pasado. ¿Quién podría haber enviado esta carta? ¿Y por qué ahora? Olga murmuró para sí misma, agarrando con fuerza el papel con las manos. Decidida a afrontar la verdad, Olga profundizó en lo más profundo de su historia familiar. Volvió a visitar lugares vinculados al pasado, ojeó viejos álbumes de fotografías y buscó pistas que antes se le habían escapado. Cada paso fue un viaje doloroso, reviviendo recuerdos que preferiría olvidar. Al confrontar a personas de su pasado, Olga se dio cuenta de que muchos se mostraban reacios a compartir información. El velo del secreto pareció envolver a todos los que habían presenciado los acontecimientos que rodearon la tragedia. Las conversaciones estaban llenas de suspiros nerviosos y miradas evasivas, lo que aumentaba el malestar de Olga. —Sé que hay algo que no me han dicho, algo que está escondido en las sombras. —No descansaré hasta encontrar la verdad, declaró Olga con determinación, su voz resonó en las paredes silenciosas de las habitaciones que volvió a visitar. La investigación reveló historias y versiones contradictorias de los hechos que no coincidían con la narrativa oficial del accidente automovilístico. Cada descubrimiento arrojó una luz diferente sobre la tragedia, creando un complejo rompecabezas que Olga estaba decidida a descifrar. A medida que avanzaban sus investigaciones, Olga enfrentó resistencia. La verdad parecía ser un secreto bien guardado y quienes sabían demasiado estaban dispuestos a guardar silencio. El suspenso aumentó la tensión y Olga se vio atrapada en un juego del gato y el ratón, donde cada revelación era un paso más hacia la verdad, pero también un descenso más profundo al abismo emocional. A lo largo de este viaje, las palabras de la carta anónima siguieron resonando en su mente. Cada revelación era una pieza del rompecabezas, pero el panorama completo seguía siendo difícil de alcanzar. Olga comenzó a preguntarse si la búsqueda de la verdad valía la angustia emocional que traía consigo. A veces la verdad es una carga demasiado pesada. Pero no puedo rendirme ahora. Necesito entender lo que realmente pasó, susurró Olga para sí misma, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La búsqueda de la verdad se ha convertido no sólo en una investigación, sino en un viaje emocional. Olga se enfrentó a sus propios demonios mientras descubría los secretos de su familia. Cada revelación tenía el poder de curar o herir, y el precio de la verdad era alto. Las revelaciones que Olga descubrió en su búsqueda de la verdad fueron más impactantes de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que inicialmente parecía una tragedia accidental resultó ser una intrincada red de conspiraciones y engaños que involucraban a personas cercanas a su madre. Al sumergirse más profundamente en las sombras del pasado, Olga descubrió la verdad sobre la muerte de su madre. No fue un accidente automovilístico, sino más bien una siniestra conspiración tramada por individuos que estaban más cerca de lo que ella jamás había sospechado. Cada pieza del rompecabezas reveló un nuevo nivel de traición, revelando una oscura historia que había sido ocultada hábilmente durante años. El impacto de estos impactantes descubrimientos fue devastador para Olga. Se encontró frente a una realidad que desconocía, donde las personas que se suponía debían proteger y amar a su madre estaban involucradas en un complot que condujo a su muerte prematura. El sentimiento de traición fue profundo y Olga se encontró preguntándose en quién podía confiar realmente. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Por qué conspirarían contra ella? preguntó Olga en voz alta, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Las revelaciones no fueron sólo una búsqueda de respuestas, sino una dolorosa confrontación con una terrible verdad. Decidida a buscar justicia por los crímenes cometidos contra su madre, Olga reunió el coraje para enfrentar a los involucrados. Se enfrentó a todas las personas que habían participado en esta conspiración, exigiendo explicaciones por sus atroces actos. Las conversaciones estuvieron llenas de tensión, con acusaciones lanzadas de un lado a otro. No sólo destruiste su vida, sino también la mía. ¿Cómo puedes vivir con eso? gritó Olga, el dolor en su voz resonó en la habitación. Las respuestas que recibió variaron desde débiles justificaciones hasta confesiones desgarradoras. Algunos culparon a las circunstancias, mientras que otros admitieron su papel en el malvado complot. Las revelaciones continuaron resonando como una sinfonía disonante, dejando a Olga en un estado emocional caótico. La búsqueda de justicia no fue sólo un acto de venganza para Olga, fue un intento desesperado de traer paz al alma de su madre. Se convirtió en una voz firme en medio del caos, decidida a exponer la verdad y garantizar que los responsables pagaran por sus crímenes. Sin embargo, la justicia ha demostrado ser un terreno difícil de ganar, y muchos intentan silenciar su voz. Si bien Olga luchaba por enfrentar a los involucrados, también enfrentaba sus propias batallas internas. Las impactantes revelaciones habían ensombrecido su fe en la humanidad y la habían dejado con profundas cicatrices emocionales. El viaje hacia la verdad se convirtió en un viaje hacia la curación, mientras Olga intentaba reconciliar su doloroso pasado con su presente. La determinación de Olga de buscar justicia por la muerte de su madre la llevó a un intenso viaje legal. Con todas las pruebas en mano, buscó la ayuda de un abogado de homicidios, decidido a exponer la verdad y garantizar que los responsables rindieran cuentas por el terrible crimen que cometieron. Las frías paredes de la sala del tribunal se convirtieron en el escenario donde se desarrolló la batalla por la justicia. Olga, acompañada por su abogado, se enfrentó a los abogados defensores de los acusados, cada parte presentando argumentos y contraargumentos en un intento de persuadir al jurado y al juez. Las palabras eran afiladas como cuchillas y cortaban el aire tenso de la habitación. Señoras y señores del jurado, estamos ante una trama de engaño, traición y, lo más importante, de búsqueda de la verdad, proclamó el abogado de Olga, con palabras cargadas de emoción. Se llamó a testigos y cada uno reveló una pieza crucial del rompecabezas. Amigos, familiares e incluso quienes estuvieron involucrados en la conspiración fueron llamados a declarar. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de revelaciones donde oscuros secretos salieron a la luz. El testimonio de Olga fue la culminación del juicio. Con voz firme, compartió su viaje desde el descubrimiento inicial hasta las impactantes revelaciones que la llevaron a buscar justicia. El dolor de sus palabras resonó en la habitación, tocando los corazones de los presentes. Ella no sólo buscaba venganza, estaba buscando justicia, una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Por otro lado, los abogados defensores intentaron desacreditar las pruebas presentadas por Olga. Argumentaron que las acusaciones se basaban en emociones, no en hechos concretos. Intentaron pintar un cuadro en el que la conspiración era sólo una creación de la mente herida de Olga, un intento desesperado de atribuir significado a una tragedia inexplicable. Los jurados, con rostros serios y concentrados, escucharon atentamente cada palabra pronunciada en el tribunal. La justicia estaba en sus manos y la tensión en el aire era palpable. Con cada testimonio, con cada argumento, la balanza de la justicia se inclinaba, sopesando las verdades contra las mentiras, la búsqueda de justicia contra los esfuerzos por encubrir la verdad. Las semanas se convirtieron en meses y la sala del tribunal siguió siendo el epicentro de esta intensa batalla. Los días eran largos y las noches aún más para Olga, quien apenas podía dormir mientras esperaba la decisión que cambiaría el rumbo de su vida y haría finalmente justicia a la memoria de su madre. La sala del tribunal estuvo cargada de tensión a medida que se desarrollaba el juicio a los implicados en el crimen. Olga, vestida de determinación y coraje, enfrentó a los acusados con ojos que reflejaban años de búsqueda de la verdad. Ella no sólo buscaba justicia, estaba a punto de enfrentar las sombras que se cernían sobre la muerte de su madre. Los primeros testigos fueron llamados al púlpito. Cada afirmación era como una compleja pieza de un rompecabezas que Olga estaba armando meticulosamente. El abogado defensor de los acusados intentó desacreditar a los testigos, cuestionando sus motivaciones y sugiriendo que sus recuerdos podrían estar distorsionados por los años transcurridos. Señoras y señores del jurado, esta no es una búsqueda de venganza, sino de verdad y justicia, declaró el abogado de Olga, con los ojos fijos en los miembros del jurado. Mi cliente no busca el mal, busca responsabilidad por las acciones que le robaron la vida a su madre y marcaron la suya propia. Olga fue llamada a declarar. Su testimonio fue una narración visceral de su viaje desde una infancia solitaria hasta el descubrimiento de las impactantes verdades sobre la muerte de su madre. Cada palabra estaba impregnada de emoción, de búsqueda de redención y, al mismo tiempo, de grito de justicia. «No estoy aquí sólo por mi madre», dijo Olga con voz firme pero cargada de emoción. «Estoy aquí por todas las víctimas de mentiras, traiciones y conspiraciones. Estoy aquí para asegurarme de que la verdad ya no sea silenciada». Los acusados, sentados en sus asientos, miraban a Olga con expresiones que oscilaban entre la indiferencia y la ansiedad. Sus defensas intentaron desviar la atención, señalando lagunas en las pruebas e insistiendo en que no había pruebas concretas que respaldaran las acusaciones. Sin embargo, la tenacidad de Olga y la solidez de sus pruebas comenzaron a desmantelar las defensas de los acusados. Documentos, registros telefónicos y testimonios convergieron para revelar una intrincada trama que involucraba no sólo a los acusados, sino también a otros que se habían beneficiado de la tragedia. Los jurados, responsables de decidir el destino de los acusados, escucharon atentamente mientras las verdades se revelaban ante ellos. Cada argumento presentado, cada pieza de evidencia expuesta, era como una pieza del rompecabezas de la verdad que ahora comenzaba a tomar forma. La atmósfera en la sala estaba cargada de electricidad cuando comenzaron los alegatos finales. El abogado de Olga destacó la importancia de la verdad, mientras que la defensa intentó pintar un cuadro de duda razonable. El destino de los acusados estaba ahora en manos del jurado, y la tensión alcanzó su punto máximo cuando las puertas de la sala del jurado se cerraron para deliberar. Los días siguientes fueron tortuosos para Olga, que esperaba ansiosa el veredicto que definiría el resultado de su búsqueda de justicia. Cada segundo le pareció una eternidad y revivió cada momento de su viaje mientras esperaba la decisión que finalmente podría traer paz a la memoria de su madre. Tras anunciarse el veredicto, la sala guardó silencio. Los acusados fueron declarados culpables de delitos relacionados con la muerte de la madre de Olga y finalmente se hizo justicia. La sensación de alivio mezclada con el vacío persistió en Olga. La ardua búsqueda de la verdad y la justicia había llegado a su fin, pero el peso emocional del viaje seguía sintiéndose. Olga salió de la sala con sentimientos encontrados. La victoria en la búsqueda de la verdad trajo consigo una sensación de logro, pero la pérdida de su madre todavía resonaba en su alma. Miró al horizonte, contemplando lo que le deparaba el futuro después de la batalla legal. En una noche silenciosa, Olga se encontró en su apartamento, reflexionando sobre los giros y vueltas de su vida. Natasa, su fiel amiga desde los momentos difíciles de la infancia, estaba a su lado ofreciéndole consuelo en medio de las cicatrices emocionales que había dejado el viaje. Hiciste algo increíble, Olga. Se hizo justicia y tu madre finalmente puede descansar en paz, dijo Natasa, tratando de aliviar el peso emocional que pesaba sobre Olga. ¿Pero a qué precio, Natasa? Perdí a mi madre, enfrenté una traición, y ahora, ahora, no sé a dónde ir desde aquí, respondió Olga, viéndose perdida en la inmensidad de la noche. Natasa envolvió a Olga en un cálido abrazo. El camino hacia la curación será largo, Olga, pero no estás sola. Estoy aquí, al igual que otras personas que se preocupan por ti. Los días se convirtieron en semanas y Olga empezó a comprender que, a pesar de toda la justicia lograda, el vacío emocional persistía. En sus reflexiones nocturnas, una revelación se hizo presente, el poder del perdón. Se dio cuenta de que el odio, la ira y el deseo de venganza eran cadenas que la mantenían ligada al pasado. La verdadera liberación vendría del noble acto de perdonar. Decidida a buscar la curación interior, Olga buscó la guía de un asesor espiritual. En una habitación tranquila, iluminada por velas, compartió su viaje, su dolor y sus luchas. La consejera escuchó con compasión y la guió hacia una comprensión más profunda del perdón. Perdonar no es olvidar, Olga. Es liberarse de las ataduras afectivas que atan tu corazón. Es darte la oportunidad de empezar de nuevo, dijo la consejera, mirando los ojos decididos de Olga. Con esta guía, Olga inició el viaje interior hacia el perdón. Escribió cartas no enviadas, expresando sus sentimientos y liberando emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Cada palabra escrita fue un paso hacia la curación. Al enfrentarse a los acusados en el tribunal, Olga enfrentó sus mayores miedos e inseguridades. Sin embargo, el verdadero desafío ahora estaba dentro de ella misma, perdonar a quienes le habían causado tanto dolor. Ella entendió que el perdón no absuelve a los culpables de sus acciones, pero la libera del peso emocional que llevaba. En una tarde soleada, Olga subió a la cima de una colina cerca de la ciudad. Allí, frente a la inmensidad del horizonte, realizó un acto simbólico de volar cometas contra el viento. Cada loro representaba una parte de su dolor, volando, llevando consigo la carga que la había consumido durante tanto tiempo. Natasa, que estaba al lado de Olga, sonrió. Lo lograste, Olga. Encontraste el coraje para perdonar y dejar ir. La sonrisa de Olga, aunque llena de tristeza, era genuina. Se dio cuenta de que el poder del perdón no sólo liberaba a los demás, sino, sobre todo, a ella misma. El viaje de autodescubrimiento continuó, pero ahora Olga caminaba con el corazón más ligero, lista para afrontar los capítulos restantes de su vida. La suave luz del amanecer iluminaba el pequeño estudio donde Olga dedicaba gran parte de su tiempo. El piano, testigo mudo de su viaje, esperaba que sus manos dieran vida a las melodías que brotaban de su alma. Después de la agitación del juicio y la revelación de oscuros secretos, Olga recurrió al poder de la música en busca de una forma de curar las heridas más profundas de su alma. Sentada frente al piano, Olga reflexionó sobre cómo el arte puede ser un medio de transformación y renacimiento. Sus delicados dedos tocaban las teclas con determinación, como si cada nota fuera un paso hacia la renovación de su esencia. Las composiciones que surgieron fueron un reflejo de su camino de superación y de la esperanza que florecía incluso en los terrenos más áridos. Natasa, su fiel amiga, la visitaba a menudo durante estas sesiones de composición. Entró al estudio en silencio, respetando el sagrado proceso creativo de Olga. Observé con asombro cómo las notas danzaban en el aire, contando la historia de la mujer que enfrentó la oscuridad y emergió más fuerte. Tus canciones son como poesía para el alma, Olga. Pietrie que es una narración de coraje y resistencia, dijo Natasa, interrumpiendo el silencio sólo cuando resonaron las últimas notas. Olga sonrió, reconociendo la presencia constante de Natasa en su viaje. La música se convirtió en mi voz cuando las palabras fallaban. Es mi refugio, mi medio para expresar lo indescriptible. Con el tiempo, Olga empezó a compartir sus composiciones con el público. Los pequeños conciertos locales se convirtieron en eventos importantes, donde su música tocó los corazones de los espectadores. La letra cargada de emociones y la atractiva melodía crearon un espacio de comunión, conectando a Olga con su audiencia de maneras que iban más allá de las palabras. Sin embargo, incluso con el renacimiento de su carrera musical, Olga todavía cargaba con el peso del pasado. Las cartas anónimas y las impactantes revelaciones habían dejado profundas cicatrices emocionales. Sabía que la búsqueda de la verdad no garantizaba una curación completa. La música, aunque es una poderosa fuente de expresión, no puede reemplazar la necesidad de encontrar la paz interior. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana de su apartamento, Olga sintió la llamada a explorar una nueva dimensión de su viaje de autodescubrimiento. Decidió adentrarse en el mundo de la meditación y la espiritualidad, buscando respuestas más allá de las notas musicales que la habían sostenido hasta ahora. Natasa, una vez más, apoyó a su amiga en su búsqueda interior. A veces la respuesta está dentro de nosotros, Olga. Quizás encuentres la paz que buscas más allá de las teclas del piano. Guiada por este nuevo propósito, Olga comenzó a incorporar elementos espirituales a sus composiciones. Sus conciertos se convirtieron en experiencias más profundas, donde la música se entrelazaba con la espiritualidad, creando un ambiente de serenidad y reflexión. Poco a poco, la aceptación de Olga de que la curación interior era un viaje continuo se convirtió en un mensaje de esperanza en sus canciones. El renacimiento, que había comenzado como una nota solitaria en medio del caos, ahora se estaba transformando en un concierto de renovación y transformación. Los fans de Olga no sólo escucharon su música, sino que también fueron testigos de su evolución como mujer y artista. Mensajes de agradecimiento inundaron las redes sociales, conectando a Olga con una comunidad que compartía no sólo su música, sino también la búsqueda universal de significado y curación. Rodeada de la serenidad de los paisajes naturales, Olga encontró una nueva dimensión a su expresión musical. La búsqueda de inspiración la llevó a explorar no sólo los rincones más recónditos de su alma, sino también los tranquilos rincones de la naturaleza que la rodeaban. Mientras caminaba por senderos sinuosos, contemplaba ríos serenos y se maravillaba con las majestuosas montañas, Olga sintió una profunda conexión con el universo. Un día, mientras caminaba por la orilla de un río, Olga notó el suave murmullo del agua bailando entre las piedras. Este sonido se convirtió en la base de una nueva composición, donde las notas fluían como corrientes claras y melodiosas. Los árboles, testigos silenciosos de su proceso creativo, parecían aplaudir cada acorde como si fueran una extensión de la sinfonía de la naturaleza. La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Cada hoja, cada brisa, cuenta una historia única, expresó Olga, compartiendo su epifanía con Natasha durante uno de sus paseos conjuntos. Natasha sonrió, disfrutando de la continua transformación de su amiga. Es como si la naturaleza misma guiara tus manos sobre las teclas, Olga. Tus composiciones ahora reflejan la belleza que encuentras a nuestro alrededor. Este nuevo enfoque de la música no sólo consolidó la reputación de Olga como compositora talentosa, sino que también la acercó a un público más amplio. Los conciertos al aire libre se convirtieron en acontecimientos muy esperados, en los que las melodías de Olga resonaban en perfecta armonía con el entorno natural. Sus seguidores, cautivados por la fusión del arte y la naturaleza, encontraron consuelo en las notas que resonaban en las colinas. Sin embargo, incluso en el esplendor de la naturaleza, Olga todavía llevaba las cicatrices emocionales de su viaje. La carta anónima y las revelaciones sobre la muerte de su madre continuaron atormentándola, como sombras flotando bajo la luz del sol. La búsqueda de respuestas y justicia no permitió que su alma encontrara completa tranquilidad. Un día, mientras caminaba por un sendero enigmático, Olga sintió una presencia que la hizo estremecerse. Un árbol centenario, de raíces profundas y hojas que susurraban historias milenarias, parecía invitarla a profundizar en sus propias raíces. Bajo la sombra de este imponente árbol, Olga decidió enfrentarse a los fantasmas de su pasado. —¿Por qué sigues atormentándome? —susurró Olga, como si le hablara a las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Entonces, una suave brisa acarició su rostro, como si la propia naturaleza respondiera. Entre las hojas del árbol, Olga vio una mariposa, símbolo de transformación y renovación. Esta simple visita de la naturaleza la animó a profundizar aún más en su búsqueda de la verdad. La melodía de las conquistas internacionales resonó en la vida de Olga, elevando sus composiciones a niveles antes inimaginables. Su talento trascendió fronteras y el mundo finalmente reconoció el genio que florecía en sus composiciones. Grandes orquestas competían ansiosamente por la oportunidad de interpretar sus sinfonías, y las invitaciones para actuar en prestigiosos teatros parecían estrellas fugaces en una noche estrellada. Olga, ahora embajadora de la música, ha viajado por continentes, compartiendo su pasión e inspirando a diversos públicos. Cada nota que emanaba de su piano contaba la historia de un viaje marcado por desafíos, superación y, sobre todo, resiliencia. El público, formado por admiradores de diferentes culturas, se sumergió en las emociones de la música, encontrando un lenguaje universal en las composiciones que resonaban en sus corazones. Al desembarcar en una lejana metrópoli, Olga fue recibida por periodistas ansiosos por descubrir los secretos detrás de la mujer cuya música trascendió las barreras geográficas. En conferencia de prensa, le preguntaron sobre la inspiración detrás de sus composiciones, los desafíos que superó e, inevitablemente, la búsqueda de la verdad sobre la muerte de su madre. Mi música es un viaje personal y colectivo. Cada pieza refleja no sólo mis experiencias, sino también las luchas y triunfos de todos los que enfrentan la adversidad, compartió Olga, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de su madre permaneció como una sombra, pero la luz de la música ahora eclipsó los momentos oscuros. El reconocimiento internacional no sólo había aportado prestigio a su carrera, sino que también había proporcionado una válvula de escape para la angustia y las preguntas que habían ocupado su mente durante tanto tiempo. En el apogeo de su carrera, Olga conoció a músicos y artistas de diferentes orígenes, estableciendo conexiones que trascendieron las notas musicales. Entre conciertos y ensayos, encontró camaradería y comprensión en colegas que compartían su pasión por la música como forma de expresión universal. Natasa, su amiga de toda la vida, siguió cada paso de este viaje. Olga, no sólo estás conquistando el mundo de la música, sino que también iluminas la oscuridad con tu arte, elogió Natasa durante una noche estrellada en una terraza de la ciudad. Sin embargo, incluso en medio de los ensordecedores aplausos de la multitud, Olga sintió la necesidad de afrontar los secretos que la acechaban. La carta anónima, la búsqueda de la verdad, quedaron como capítulos pendientes de su vida. En momentos de silencio detrás de escena de majestuosos teatros, las sombras del pasado regresaron, instándola a dar un paso valiente hacia la conclusión de su búsqueda. En medio de reflexiones sobre su legado, decidió construir una institución que trascendiera las barreras sociales y brindara a los niños desfavorecidos la oportunidad de explorar el vasto universo de la música. Así nació la Escuela de Música Armonia, un refugio de esperanza donde las notas musicales se convirtieron en ventanas a un futuro prometedor. La música es un regalo que debe ser compartido con todos, independientemente de su origen o circunstancias, afirmó Olga, al inaugurar la escuela en una ceremonia marcada por la armonía de cuerdas y teclas. Su mirada reflejaba la determinación de que cada niño presente tuviera la oportunidad de descubrir su propio ritmo en el gran concierto de la vida. La escuela se convirtió en un santuario de la creatividad, donde los pequeños talentos florecían como notas en una partitura. Olga no sólo enseñó música, sino que también compartió lecciones de vida, transmitiendo valores de compasión, resiliencia y perseverancia. Sus alumnos fueron guiados por una mujer que, además de ser una pianista virtuosa, fue una mentora compasiva. Entre los niños beneficiados por la Escuela de Música Armonia, surgió una joven prodigio llamada Ana. Sus dedos bailaban sobre las teclas del piano con notable destreza, reflejando la inspiración que había recibido del fundador de la institución. «Olga me mostró que la música no se trata sólo de notas, sino también de expresar nuestras emociones más profundas», dijo Ana en una actuación especial. Sin embargo, incluso en este inspirador capítulo, las sombras del pasado no se han disipado por completo. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de su madre siguió atormentando a Olga. En una noche de tormenta, cuando el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas de la escuela, una figura misteriosa se acercó trayendo consigo recuerdos enterrados. «Olga, no estás sola en este viaje. He estado observando desde lejos, esperando el momento adecuado para compartir lo que sé», susurró la figura en la oscuridad. Era Serafima Víctorovna, la exdirectora del jardín de infancia donde Olga había encontrado su nuevo comienzo. La revelación de Serafima sacó a la superficie verdades ocultas durante mucho tiempo. Le contó a Olga los oscuros secretos que rodearon la muerte de su madre, una red de traiciones e intereses que habían permanecido en la sombra durante años. La historia se desarrolló como una partitura complicada, llena de giros y matices dolorosos. Decidida a obtener justicia, Olga, ahora acompañada por Serafima, se embarcó en una nueva etapa en su búsqueda de la verdad. Juntos, se enfrentarían a los fantasmas del pasado, enfrentándose a quienes estuvieron involucrados en la conspiración que acabó con la vida de su madre. Las últimas notas de una melodía resonaron suavemente en la sala de conciertos mientras Olga miraba al público, donde rostros emocionados atestiguaban la grandeza de su música. A medida que avanzaba en su viaje, descubrió que la vida era una sinfonía compleja, llena de acordes variados, y decidió armonizar cada momento con pasión y propósito. La Escuela de Música Armonia se convirtió en el epicentro de su legado, donde la música fluía como un río inmortalizado en las partituras. Ana, la joven prodigio, siguió encantando a públicos de todo el mundo, llevándose consigo no sólo su virtuosismo musical, sino también los valores y enseñanzas de Olga. Con cada nota, el legado de Olga se expandió, tocando corazones e inspirando a las generaciones venideras. En el ocaso de su vida, Olga se dedicó a cultivar no sólo el talento musical de sus alumnos, sino también a guiar sus vidas, ayudándolos a descubrir sus propios propósitos. Sus palabras eran como partituras, guiando a cada individuo en su búsqueda de autenticidad y realización. Mientras Olga contemplaba su propio viaje, se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la perfección, sino en aceptar las imperfecciones. En una emotiva conversación con Ana, ella compartió sus reflexiones sobre la vida. Querida, la belleza está en el viaje, en las notas altas y bajas que componen nuestra melodía. A veces, es en las disonancias donde encontramos nuestra verdadera voz, expresó Olga, su sabia mirada refleja una profunda comprensión de la esencia. De vida. La música, que inicialmente era una forma de escapar de la soledad, se convirtió en un eco eterno que resonaba en el alma de quienes la escuchaban. Cada una de las composiciones de Olga era una narración viva de su viaje, una historia que tocaba lo más profundo del corazón de quienes la escuchaban. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de su madre también encontró su resolución. En los tribunales prevaleció la justicia, los culpables tuvieron que rendir cuentas y las sombras del pasado comenzaron a disiparse. Olga, con su fuerza y coraje, se convirtió en un faro para otros que buscaban enfrentar la oscuridad que podías echar en los rincones más oscuros de sus vidas. La escena final de esta sinfonía de la vida se desarrolló cuando Olga, en paz consigo misma, cerró los ojos para siempre. El mundo, sin embargo, seguía resonando con la resonancia de su existencia. Sus alumnos, ahora maestros por derecho propio, continuaron el legado de Olga, transmitiendo el amor por la música y los valores que aprendieron de ella.